Miguel Alcides Vivas Landino, el último en la más reciente lista de sancionados por el gobierno de Estados Unidos, es el actual inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero también fue comandante de la Región Estratégica de Desarrollo Integral, REDI, en los Andes, y director de operaciones de la Guardia Nacional, en donde activó el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro. Vivas Landino es acusado de ser responsable o cómplice de actos significativos de violencia durante las protestas antigubernamentales en Venezuela a partir del 12 de febrero del 2014.